¿Qué es el artículo 20 de la Constitución? Que sigue en cierta medida la corriente dualista que se inicia con la Declaración Universal de Derechos Humanos diferenciando entre libertad de expresión, que son opiniones, ideas, juicios de valor, creencias y el derecho a la información que lo que regula es la transmisión de hechos, hechos que deben ser veraces y de relevancia pública. La importancia del derecho a la información la ha puesto en manifiesto el Tribunal Constitucional que ha considerado que tanto la libertad de expresión como el derecho a la información son derechos preferentes, pues sirven para la formación de la opinión pública libre que es un elemento clave del pluralismo informativo que además es uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 20 también introduce en su punto 2 y en su punto 5 dos libertades negativas como son la prohibición de la censura previa y la prohibición del secuestro administrativo. En España solo está permitido el secuestro judicial. Una de las peculiaridades del artículo 20 también es que en su punto 4 introduce límites específicos a estas libertades comunicativas como son el honor, la intimidad de la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia. Es especialmente significativo que no hay ninguna ley que desarrolle las libertades comunicativas en nuestro país. Entonces toda la labor interpretativa de estas libertades cuando queremos conocer hasta dónde llega la libertad de expresión o el derecho a la información de los ciudadanos o de los profesionales de la información, debemos acudir a las sentencias que el Tribunal Constitucional ha ido dictando en distintos casos que se le han planteado y así conocer hasta dónde llega y hasta dónde nos llega esa libertad de expresión, ese derecho a la información. Como alumno de tercero de comunicación digital y comunicación audiovisual, el artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión es esencial para el desarrollo de mi carrera y el desarrollo de mi trabajo como futuro profesional porque al final yo me voy a mover en el ámbito de Internet, que al final es toda la libertad de expresión que nos ayuda en este mundo globalizado a conseguir información limpia, información pura y honesta y que además me va a permitir a mí crear proyectos con mis propias ideas, mis propias opiniones y que me va a hacer crecer porque la libertad de expresión al final es eso, es conocer las opiniones de mucha gente que al final te viene a construir una opinión aún mejor y todo eso hace gracias a la libertad de expresión sin duda alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!